Amor como el nuestro, no hay luz en la vida Por más que se busquen, por más que se escondan Tú duermes conmigo todita la noche Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustias Te lleno de besos y caricias lucias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho y me duermas contigo Me llevo despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Oh, 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 oh A veces temer yo callada y ausente Sufre en silencio como tanta gente No sé en aritarte que duermas conmigo Si aún estoy vivo es solo para amarte Pero todo pasa en los sufrimientos Como en las palabras de las llevas al viento Por eso te adoro Es borracho de angustias Te lleno de besos y caricias lucias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho y me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Directo, tú no estás conmigo Síndrome de alegría Síndrome de alegría No sé enैone